Bienvenidos a los pronósticos de la jornada número uno de la Liga MX Apertura 2022 del fútbol mexicano, aquí por su canal Somos Águilas, que va a arrancar de la siguiente forma el equipo de Necaxa, el viernes a las 7 de la noche recibe al equipo de Toluca por 2DN en el Estadio Victoria, váyase usted, la verdad, con el Toluca que yo creo que debe arrancar con un triunfo porque el Toluca viene bien armado, yo siento que los diablos de Nacho Ambrisa este torneo la van a hacer y lo hacen el grande. Nos vemos viernes a las 8 de la noche en la televisión Azteca, está el Mazatlán, Mazatlán que ya dio buenos signos el torneo pasado, el Puebla como ya sabemos, que bueno pues siempre está dando batalla, más ni menos con su técnico Largaón, pero yo creo, yo creo que este va a hacer un empate, lo veo muy parejo este partido para el arranque del torneo. Luego tenemos el sábado a las 5 de la tarde, Borici Estadio Akrom Chivas recibe a unos súper reforzados, equipo de Juárez, pero ese Juárez y esas Chivas, y esas Chivas que parece que van a andar mejor este torneo, no ganarán con el empate otra vez hasta ver qué, qué dan estos dos. Luego tenemos el sábado a las 7 de la noche por TUDN, Estadio Universitario, Tigres que recibe un Cruz Azul que hasta ahora pues no hay refuerzos, no se nota, no se sabe qué es lo que va a llegar, aunque dicen por ahí que van a llegar todavía jugadores. Vamos a ver, voy a ganar con el equipo del Pío Herrera, el Tigres ganando su primer partido el sábado a las 7 de la noche por TUDN, al equipo de Cruz Azul que le ha hecho la vida de cuadros a Tigres, pero el sábado a las 9 de la noche por TUDN en el Estadio Azteca, el América recibe al campeón, al Atlas, un equipo al cual debe de vencer ya en esta ocasión, porque después de aquella famosa, pues ya saben, porque Viñas no le ha ganado el América al Atlas y ya le debe de ganar, igual que el América ganándole al equipo el Atlas. No, tenemos el domingo a las 12 del día por TUDN, Estadio Olímpico a las 12 del día, como ya sabe usted, los podemos recibir unos show de Tijuana, pues que los show de escuincles en Tijuana con el sol, pues se van a derretir y entonces el Pumas les va a ganar, y voy a dejar con el Pumas ganándole al equipo de Tijuana, así es que váyanle ustedes al Pumas. Luego tenemos domingo 5 de la tarde, ¿es quién está yo? Dice Azteca está rimbal eso, güey. Bueno, es el estadio del Atlético de San Luis, el Atlético de San Luis le va a ganar al equipo de León, porque a mí me gustó cómo cerró el equipo del Atlético de San Luis, y el técnico de León apenas le va a agarrar la onda al fútbol mexicano, y vamos a ver. Luego tenemos domingo 7 de la noche por TUDN, y dice estadios dejo otra vez, vamos a este güey se durmió el que hace. Bueno, usted vaya si ya sabe que es en el estadio de Santos, güey. Es que les encanta el Azteca, todos quieren jugar ahí. Entonces me quedo con el Santos ganándole al Monterrey, porque el Monterrey se le dificulta al Santos en la Cobarca Lagunera, allá en la Cobarca Lagunera, y todos saben que fue estadio Azteca en esta ocasión, no le guste caso a eso. Pachuca le va a ganar Querétaro lunes, nueve de la noche por Fox, pero ¿a poco no estuvo de cotorreo? Todo de la Azteca, güey. Estuvo chingón de cada... Me cae, ya voy a regañar al que me hace los letreros, porque pues no lo hizo bien, ¿no? Ay, esos chamacos que lo apoyan a uno. Bueno, deja tus pronósticos, y ya sabes, si no te has suscrito, suscríbete al mejor canal, al canal de Somos Águilas, papá. Suscríbete aquí en YouTube, donde tienes mucha información de las Águilas.